Buenas amigos sean bienvenidos a este nuevo vídeo para mi canal, yo soy Andrés Korn y voy a explicarle las actitudes del Call of Duty Cold War modo zombie para que pueda mejorar, llegar a las rondas altas en este juego tan bueno espero me acompañe en este vídeo y bueno vamos allá con este tutorial vale ya cuando estemos aquí dentro del juego vamos a ir primero a armas, vamos a actitudes, clases de armas y esto depende de ustedes si quieren subirle la escopeta, los fusiles especiales mi recomendación subanle primero las escopetas y después los fusiles de asalto con estos cristales que voy a hacer un vídeo adicional para que sepan cómo conseguirlos rápidamente yo por lo menos tengo los fusiles y la escopeta que es lo que más utilizo al máximo entonces vamos a las mejoras de campo primero sería esta, lo que hace es atraer a los enemigos y te da como que un escudo extra a tu personaje el estar estallido de Skarsha lo que hace es como que una explosión que atrapa a los zombies que están en esa área y los ralentiza la mina de energía lo que hace es como que una trampa, tiras una bomba de energía en el suelo y explota y hace daño a los enemigos a los zombies en este caso el manto de Ether lo que hace es como que te hace invisible por pocos segundos está ideal si quieres huir, si tienes muchos zombies y quieres huir puede hacerte invisible de irte ahora sana ahora recupera tu vida y creo que si la tienes al máximo puede hasta reanimar a los aliados cerca de ti el anillo de fuego en lo personal es el mejor que está ahora en el juego a mi opinión hace como que un círculo de fuego morado y cuando estés dentro de él te da como que un daño plus para hacerle a los zombies y también los quema el anillo de fuego utiliza nada, subanla al máximo y utilizan nada las ventajas lo que hace es cuando te tomas esta vida tienes la opción de reanimarte cuando mueres sale, creo que presionas F y sale como que una sombra y tienes que ir hasta tu cuerpo y te puedes reanimar el jugernob te da 100 de vida extra te da la posibilidad de recargar más rápido las armas y si la tienes al máximo esto recarga súper rápido las armas reanimación rápida la reanimación rápida es para cuando muere un aliado o un compañero tuyo lo quieres reanimar si tienes esta vida lo va a reanimar mucho más rápido y también aumenta mucho más rápido la recuperación un 50% o algo así el energizante es para correr mucho más rápido si quieres correr como forest gun esta es la vida que tienes que tomarte el refresco elemental hace como que cuando tú disparas sale una modificación modificación random que esto ya vamos a hablar de de las modificaciones de municiones esta sale una de estas random hay la posibilidad de que salga en esta el refresco elemental el daiquiri te da como que una probabilidad de aumentar el daño crítico entonces personalmente la que yo utilizo es el jugernob que te aumenta la salud es indispensable tener mucha salud cuando llegas a rondas altas de en los modos de zombie en el base setting en el de machine y también el brote como segunda opción esta también la soda rápida para recargar más rápido estas son las primeras que yo utilizo estas dos y después el energizante después se ve que más se compra entonces compren primero la soda rápida el jugernob y el energizante vamos con las modificaciones de municiones entonces la detonación destructora esta sirve como que para los zombies que tienen un shield se lo pueden destruir básicamente la detonación destructora aunque nunca lo he utilizado esa es mi definición la rafa de fuego como que quema a los enemigos y le quita un porcentaje de vida pero la mayoría los mata de un solo ojito el impacto eléctrico que yo creo que actualmente es la mejor porque cuando tu disparas se electrocutan muchos zombies alrededor entonces es súper recomendado la impacto eléctrico es la que yo utilizo el crío congelada congelación caramba este nombre congelada a los enemigos pero tiene un tiempo de recarga de un segundo es súper rápido osea dispara a un enemigo dispara a otro y el tercero ya se puede congelar de nuevo la descomposición cerebral como cuando tu le disparas a un zombie hay la posibilidad de que ese zombie se convierta en tu aliado y ayude como que a matar a los a los zombies que te estén persiguiendo y bueno amigos esto ha sido todo el video espero les haya gustado espero consiga mejorar en el modo zombie the machine base zeta y también en el brote que esto también funciona en brote si pueden dejar ese súper like y compartir este video y suscribirse me ayuda mucho entonces nos vemos en el próximo video muchas gracias por haberlo visto